Te encontré, eres tú la mujer que me hace feliz, me cura el dolor, mi otra mitad es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay que me quiten tanto, también estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pase esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Mami, dame un poco de lo que tú quieres, mami, háblame claro, dime que tú quieres Me de un beso, me sube los decibeles, suyo es mi superhéroe, tiene poderes, mi superestrella Me de un beso y dejo la huella, desde ese día me muero por ella Prepara la paella, abre la botella, dentro de la casa, su brillo de estrella, la reina de mi castillo Caminando por el pasillo, con la ropa interior color amarillo Ella se lo merece en el bolsillo, ya tengo el anillo Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti, no hay que me quiten tanto, también estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me pase esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Tú haces que yo me enamore, que olvides las otras flores, que tengo de mil colores Una florece como tu alma, voy solo pero con color Me encanta Dios que este mundo se acabe, y cada vez a mi memoria que se grabe Para conocer cosas de ti que nadie sabe, somos locos, al que Dios te atreve Hace conmigo todo lo que dice que no debe, lo que tengo hace una nota Que hace que me eleve, lo que me durará forever Trato de cerrar un trato, donde pongo la firma pa' sellar el contrato Porque aquí los diamantes pulsera es lo que pesa mi chequera Baile más que bailar contigo, va llenando tu boca mentoncito Tuve que buscar a la proxy, pudiste no pierde sin el proxy Amás a darme la cura para que haré tu sobredosis Rápido, más que sigue, mira, ahorita aquí está pa' ti Oh, sí Hoy te tengo que decir, que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer, que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Conmigo mi gente hermosa, conmigo Hoy te tengo que decir, que el amor en ti encontré Que eres tú la mujer, que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota que estoy sintiendo por ti Gracias por ver el triste